No sigas más que te vas a arrepentir Déjalo atrás lo que vayas a decir Y no quiero pelear más La razón no importa ya Y así me doy cuenta, me doy cuenta Solo quiero que vuelvas Vuelve ya Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regreses Piensa en mí todo lo que hice por ti Debes tratar de olvidar y perdonar Cuando vas a escuchar Cuando tengo que cantar Y cuando vas a escuchar Tengo que gritar Solo quiero que vuelvas Vuelve ya Solo quiero que vuelvas Ya nada es igual sin ti Quiero que regreses ¿Cómo pudo haber Tanta destrucción? Era tan sencillo Te llevaste la ilusión Tienes que tomar Tienes que tomar una decisión Cuando ves que tengo miedo Que no tengo otra opción No regreses No regreses nunca más No regreses nunca 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 Entonces Seguirete